Pues yo misma, yo misma, es la primera vez que la veo así en grande, en grande, grande y con público y es una revelación. Totalmente, ¿eh? ¿Qué te costó Edith al hacer esta película? Son muchas cosas, es una película, yo creo que estéticamente es una película muy valiosa, tiene un gran valor, la música es hermosa y la película pues tiene un formato distinto, ¿no? Es una película de un formato, entonces a mí me gusta, vamos a ver qué opina el público. Y el elenco, ¿qué me puedes decir del elenco Edith? Yo creo que es un elenco muy lindo, yo creo que es una película muy bien actuada, muy bien dirigida a nivel actoral y hay grandes sorpresas, ¿no? O sea, Paulina ha tenido una transición, es una niña, es una bebé. Cuando hizo la película tenía 16 y ahorita ya tiene 20, o tenía 17 y ya tiene 21, una cosa así. Obviamente Gerardo Taracena, Leonor Varela, pero Ari Boroboy es toda una revelación. ¡Qué bárbaro Edith González! ¡Qué guapa que se ve! Siempre ha sido muy guapa. Demasiado. Sin comentarios. Sin comentarios. Pero ayer se habló, y ¿sabes qué nos decía? De que ella en esa película de SEO pues estuvo como produciendo, produjo un poco la película y que pues no es mala idea. ¿Metió su lana o cómo? Metió un poquito de, consiguiendo patrocinios. Ah, ok. Sobre todo. Pero que no descarta, pues ahora sí se producir, ¿no? Pues tiene toda la experiencia. Sí, bastante. Es muy buena actriz, de las mejores actrices en México. Bastante y guapa, este, y pues tiene sus ahorritos. No toma, no se desvela. Nada. Nada deliciosa. Toma ocho vasos de agua de agua. El cutis que tiene es impecable. Hace yoga y todo el rollo. Tiene una niña bien bonita. Sí, bastante. Es muy buena persona. Y no descarta, y no descarta producir otra película el otro año. Pues ojalá. Y que sea igual que la de anoche. Así, sin ropa. Eso es lo que a mí me gustó. Fue lo más bonito de la película. ¿Viendan las cantitas? Las de Edith González, a ti gustan las de Ari Boroboy. Sí, saludos a mi amigo Ari, pero aguas con nieto, que le encanta verte así. Pero se echó así su clavadito. Yo esa parte ni la vi. Yo estaba viendo Edith González. Pero bueno.